Noticias Guatemala La corrupción no cesa en Guatemala y para muestra la siguiente nota. Se han recibido 230 denuncias durante el 2013 y el 2014 de las cuales 34% corresponden a instituciones del organismo ejecutivo, un porcentaje similar a entidades descentralizadas, 18% al organismo judicial, 12% otras instancias y el 2% restante al Congreso. Y cada mañana sonreír por tu esfuerzo y tu valor, gracias Guatemala, gracias te doy. Guatemala, gracias por tu gente, por tu trabajo y tu dedicación, por enseñarme de nuevo a creer para entregarte un mañana mejor. Gracias Guatemala por estar de pie, por soñar que nos toca un futuro mejor, por tus padres y tu juventud, gracias Guatemala por recibirme otra vez. Soy Manuel Valdizón, durante 8 años he recorrido cada barrio, comunidad, municipio o ciudad de nuestra nación. He estado de cerca con nuestra gente, me han invitado a sus casas, he comido en sus mesas, los he acompañado en momentos de alegría, y también de dolor. Estar ahí jugando una chamusca con los niños, que vuelven a su casa y sin saber, si encontrarán algo para comer, convencer con aquellas madres afligidas, que lo único que desean es algo mejor para sus pequeños. Reunirme con jóvenes que pusieron todo su empeño para graduarse, y que al final salen a la calle sin encontrar un trabajo, con nuestros ancianos que no tienen quien les dé la mano. Todo esto me ha enseñado que los guatemaltecos nunca desfallecemos, que en medio de la adversidad, creemos, confiamos y nos esforzamos por salir adelante. Hoy quiero agradecer a esa Guatemala, no a la de los paisajes y símbolos patriosos, a la Guatemala que camina, respira, sufre y sonríe, porque este pueblo me enseñó a creer otra vez, a tener fe y amar más aún a mi nación. Gracias Guatemala, tú me hiciste una persona mejor. Gracias Guatemala por estar en el tiempo, su muerte nos toca un futuro mejor, por gustar decir mi vida en ti, gracias Guatemala por recibirme otra vez. Esto fue Noticias Guatemala.